Siempre digo que mi hermana se mudó al oeste. Tú eres profesora de ciencias. Tu marido reforma casas. Queréis mudaros, pero vais a esperar a que bajen los tipos de interés. Nada que ver conmigo. Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me creen muchos enemigos. Su apodo es Supervisor. Controla la Sala Roja. Están manipuladas, son conscientes, pero no tienen alternativa. Debería haber vuelto a buscarte. ¿Cuántas más hay? Las suficientes. Tenemos que volver donde empezó todo, para que nunca vuelvan a hacerle eso a nadie. Somos familia. Lucharemos contigo. No ganarás. Siempre me ha parecido mejor. No mirar al pasado. ¿Tienes un plan o me voy poniendo a cubierto? La idea era librarnos de ellos. Pues vaya mierda de plan. En algún momento debemos elegir... ...entre lo que el mundo quiere que seas... ...y lo que eres. Yo tomé mi decisión. Estoy harta de oír. Esto es lo que pasará. Natasha, no te encorves. No me encorvo. Te acabará saliendo joroba. Haz caso a tu madre. Madre mía. Esto es... Vale, ya basta. Todos... Yo no he dicho nada. No es justo. Ni uno, la madre naturaleza, desató por fin su rabia. En un cataclismo conocido como la nube. Los casquetes polares se derritieron tan rápido... ...que hicieron desaparecer ciudades enteras en cuestión de meses. Cuando llegó la lluvia... ...se produjeron inundaciones a escala bíblica. Destruyó casi todo el planeta. Los terrenos elevados se convirtieron en pequeños oasis... ...y permitieron la supervivencia de unos pocos privilegiados. 50 años después de la nube... ...dos elementos indispensables para la supervivencia... ...y que no se apreciaron durante muchísimo tiempo... ...se han convertido en bienes escasos. En esta nueva economía de trueque existen dos tipos de moneda. Pastillas para purificar el agua tóxica de la lluvia... ...y plata pura en polvo. Un componente indispensable en los filtros de aire... ...que puede retrasar la muerte por pulmón negro. Unas nuevas autoridades embrionarias... ...comenzaron a proteger a la población del caos. Los vehículos que queman combustible fósil o escupidores... ...son ilegales. Aquellos que los conducen... ...son culpables del crimen más atroz posible. La nueva autoridad ofrece recompensas... ...a quien entregue a estos fugitivos ante la justicia. Los cazarrecompensas recorren los páramos... ...en busca de esas gratificaciones. ...y ... ... No, ni máscara ¿Qué estás haciendo? No, quieta, no sobreviviré sin ella Maldita seas, Gage A veces pienso que no te caigo bien No puedes seguir haciendo esto Persiguiéndome y arrastrándome por el desierto en un ataúd ¿En serio? ¿A qué coño viene lo del ataúd? Vaya, Womack, ¿desde cuándo eres tan delicado? Vale, vale Arréstame, arréstame, ya he tenido suficiente Arréstame, por favor Chavo, ¿dónde está el chavo? Este, se fueron al este Escucho rumores sobre unos peregrinos Hasta la próxima No, no habrá una próxima vez, Gage, no la habrá ¿A dónde vas? Oh, fíjate, ya no llueve ¿Va agua potable? ¿Sólo eso? ¡Te he ayudado! Gage, voy a morir aquí Pues buena suerte No vas a necesitar Se acerca una nube ¡Te he ayudado! ¡Te he ayudado! ¡Gage, ¿a dónde vas? ¡Voy a morir aquí! ¡Gage! ¡Gage! ¡Ojalá que mueras! ¡Joder! ¡Qué curiosa! ¿Qué tenemos aquí? Pero si eres muy guapa Tenemos permiso de tránsito Concedido por la autoridad territorial Que nos garantiza un salvoconducto Estamos de peregrinaje Y si no llegamos a nuestro destino Le pondrán precio a tu cabeza Ah, lo siento, no lo sabía Soy una estúpida Perdóname Bueno Os deseo un buen día Y que tengáis un buen viaje La cuestión es Que si desaparecéis sin dejar rastro ¿Cómo sabrán a quién poner esa recompensa? Aquí no hay autoridad alguna Ahora Si el resto de vosotros colaboráis Puede que os deje vivir un día más ¿Y tú? ¿Qué es esto? Plata Vaya que sorpresa más inesperada Voy a pulverizar esto Ponerlo en mi propio filtro Y pensar en ti cada vez que respire aire fresco Cogedlo de siempre Filtros, agua, pastillas Y también nos los llevaremos Conozco a alguien que paga muy bien por ellas ¡Combierta! ¡Dispara! ¡Combierta! ¡Combierta! ¿Quién anda ahí? ¡Hola, chavo! ¡Oh, maldita sea! ¡Vete al infierno, Gakes! ¡Lo haré, lo prometo! Ahora escucháis dos formas de hacer esto Esta es una de ellas Oye, oye Estará por allí, he hecho un vistazo ¡Vamos! ¿Dónde coño vas? ¡Oh, gran error! Nadie te abandona, ¿verdad, chavo? ¡Escóchame, imbécil! ¡Solo quiero sobrevivir como todos los demás! El problema es que has sido una niña muy mala, chavo Y eso te hace muy atractiva para las imbéciles como yo ¡Oye! ¡Dejaré que se vayan si me dejas libre, Gage! ¿Eh? Seguro que son valiosos para alguien, ¿no? Nada comparado con lo que puedo conseguir por ti, lo sabes Le volaré la cabeza y luego mataré a los demás ¡Sabes que lo haré! ¡Luego puedes contarle eso a la autoridad! ¡Me oyes! Alto y claro Muchas gracias Vale Oye, sea buena y apartate de mi camino ¿Cómo te llamas? Quiero felicitarte No es necesario No es necesario ¡Hasta duro! ¡ duyabló! ¡Hasta duro! ¡Yalt! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Joder! ¿Te ha dado? No, solo he perdido media recompensa. Seguro que cuando le contemos a tu jefe lo que hiciste, te devolverán la recompensa entera. Vaya, eres tan inocente como pareces. ¿A dónde vas? Tenemos a un hombre herido. Tienes que ayudarnos a conseguir un médico. No es mi problema. Nueva Montana. Veinticuatro habitantes. En primer lugar, sé que todos queréis dar la bienvenida a los dos nuevos miembros de la comunidad de Nueva Montana. Su semilla fértil de cáñamo será vital para nosotros en los próximos años. La autoridad territorial nos informa de que esta semana nos espera un aumento en los niveles de toxinas. Pero eso no es ninguna excusa para salir al aire libre sin un respirador de apoyo. Y una última cosa. Nos han llegado avisos de un aumento de criminalidad en zonas cercanas. Así que cuidado con los desconocidos. No solo por vosotros, sino por vuestros vecinos. La autoridad territorial quiere que avisemos sobre posibles actividades. Muy bien. Vale, gracias. Se levanta la sesión. Las opciones siempre van. Gage. ¿Puedes contarla si quieres? Bien, pastillas potabilizadoras. ¿Y el polvo de plata? Ya, la autoridad no ha enviado nada. No sé por qué. Tengo suficiente para mantener el agua y los purificadores de aire el resto del mes. Claro. Así que ofrecen una recompensa de 300 pastillas y 2 gramos de plata por chapo y luego ni siquiera envían la plata. ¿Esa es tu versión? Sí, no sé qué decirte. Podrías decirme la verdad. Tendrás lo que te debo. Solo necesito un poco más de tiempo. Tienes suficiente para ir tirando. Trato de hacerlo mejor por el bienestar y la salud de la gente trabajadora del pueblo. ¿En serio? Dime, ¿qué harás cuando se retiren todos los escupidores? Vendré a buscarte. Eres basura, igual que el resto. ¿Qué te diferencia de los fugitivos que traes a rastras? Tener los pies en el suelo. Mira qué tenemos aquí. Al final se enviaron la plata. Te dije que nunca hay que sentarse de espaldas a la puerta. Sobre todo cuando invades la casa de alguien. Sí, y también que ser cazarecompensa será una profesión noble. Yo de ti no jugaría con eso. Es ácido concentrado. Y atraviesa como... Como un ácido concentrado. He visto lo que queda de chavo. Buen disparo. Mi puntería no es tan buena como la tuya, Doc. Eso es cosa del pasado. Desde esto, soy feliz siendo un médico de pueblo. Aunque fue divertido acabar con los explotadores de fósiles contigo. ¿Has visto el boletín? Claro. Tom Jackson, 5.000 pastillas. La mayor recompensa que ha ofrecido la autoridad. Incluso Grapp se está planteando organizar un grupo y lanzarse. Jackson no es tan importante. No te enseñé a subestimar. Son más fuertes. Se han hecho con un poblado. Un lugar llamado Desafío, construido de la nada hace años. Lo ha convertido en un lugar seguro para delincuentes. Ofrecen una recompensa por la mayoría. Y alguien como tú podría hacer limpieza. Hay que estar loco para ir. ¿Te das vueltas al asunto? Te preguntas si puedes ir tú sola. No puedes. ¿Por qué no? Otros lo han intentado. Cuelga sus cuerpos en la entrada como aviso. ¿Sabes? Olvida lo que te he dicho. Pero lo has dicho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Eres tú con el sombrero de Chavo? Eso es porque me conoces y tienes a Chavo delante de ti. ¿Ese es tu plan? ¿Hacerte pasar por Chavo? Ya he matado a todos con los que iba. ¿Quién notará la diferencia? Cualquiera que conozca tu cara. ¿Ah, sí? Esto es lo que la mayoría ha visto de mí. Ah, vaya. Lo tienes todo calculado. No, pero si así entro en el pueblo, entonces quizás... Quizás tarden un poco menos en matarte. Si salgo ahora, estaré allí antes de que anochezca. ¿Chavo? ¿Gage? ¿Gage? ¿Chavo? No tiene gracia. Sí que la tiene. Necesita relajarte. Nos vemos pronto. Por favor, no lo hagas. Aunque estés loca, me gusta verte de vez en cuando. Aunque solo sea un rato. Tendré mucho cuidado, lo prometo. Espera. Toma. Igualará las fuerzas. Toma. 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 No, no, no. Desafío. Desafío. Inventa la casa. ¿Quién es esa? Es, chavo. Reconozco el sombrero. ¡Vamos, Felina! Empty bottles and a wasted name. You can change the rules, my baby, but you cannot change the game. If the feeling ain't the same anymore. Disculpe. ¿No sabe que es de mala educación marcharse en medio de un recital? Sobre todo cuando esté actuando mi chica. Bueno, como no sabía quién eras ni que esa era tu chica, ¿cómo iba a saber que mi salida afectaría hasta tal punto tu frágil ego? Mi nombre es Thomas Jackson. Este pueblo es mío. Enhorabuena. Tome un trago conmigo, señorita chavo. Venga, solo una copa. ¿Whisky de malta? No tengo por costumbre de haber favores. Oh, sin compromiso, lo prometo. Solo quiero tener una buena charla civilizada, bien sabe. Puede que ambos saquemos algo de beneficio de la compensación. De acuerdo. Veamos qué tiene que decir, señor Jensen. Es Jackson. ¿Bien? ¿Le gusta apostar, señorita chavo? ¿Y a quién no? Y por favor, no se lo tome a mal, pero... Tiene algo que pueda apostar. ¿Le valen 300 pastillas? Con eso bastará. ¿Le importa si reparto yo? ¿Tengo otra opción? No. Toma asiento, señor Lear. Solo será un momento. Bueno. ¿Qué le trae por nuestra pequeña ciudad? No le gustan los cazarrecompensas. Supongo que ha visto la entrada. Los abusos de la autoridad territorial terminan ahí. La gente tiene que ganarse su lugar aquí. Así que... ¿Cuál diría que es su mejor cualidad? Subo. Se me da bien escuchar. Voy. ¿En serio? Conozco muy bien sus hazañas, señorita chavo. Vive en los páramos y asalta a los peregrinos que tienen la mala suerte de quedarse atrapados en su red. Es decir, el mes pasado hubo 12 muertos y no es que quede mucha gente por ahí últimamente. ¿Y le importa? Tengo mis razones. Subo. Hay grandes planes para desafío y los que vienen a trabajar para mí. Se le da bien vender, señor Jackson. Pero no compro. Muy astuta. A veces es mejor admitir la derrota. Subo. Mira por dónde. Qué casualidad. Me vendría bien alguien como tú. Como ya he dicho, estoy de paso. Qué lástima. Encajarías muy bien en este lugar. Disculpe, señor. Como puedes ver, señor, liar este ocupador. Esto me interesa. Disculpe, señorita chavo. Al parecer hay un asunto urgente del que debo ocuparme. Invita a la señorita de parte de la casa. Y búscale una habitación limpia para esta noche. Sígame, señorita. Un mensaje de la autoridad territorial nos informa de que Tom Jackson y sus hombres están extendiendo sus ataques a asentamientos cercanos y están fortificando desafío. Somos el pueblo más cercano. Es solo cuestión de tiempo que llegue hasta aquí. Por lo que tenemos que pararle los pies antes de que eso suceda. Es nuestro deber proteger nuestro territorio. Necesito voluntarios que vengan conmigo para atraparle. ¿Y la recompensa? He oído que es grande. Traer a esos hombres ante la justicia es suficiente recompensa, ¿no le parece, Doc? No, no creo. ¿Quién se apunta? Bien, coged todo lo que necesitéis. No, no creo. No, no creo. Sabes, aunque los niveles sean bajos, es bueno llevar siempre un respirador. Tienes una voz hermosa. No querrás perderla por coger pulmón negro. ¿De dónde eres? ¿Qué más da? Del sur. La antigua Arizona. Estuve allí cuando era más joven. ¿Estuviste en el ejército, como Jackson? ¿Jackson estuvo en el ejército? Lo sabía. ¿Qué hacías allí? Tras la muerte de mis padres, nos mandaron a mí y a mi hermana a campos de trabajo. Se parecía mucho a ti. Artista. Ella ya no toca nada. Lo siento. ¿Qué te trae por aquí? Es decir, ¿me has causado una gran impresión? Debes de estar haciendo algo bien. Liar está muy enfadado. Solo estoy de paso. ¿Y tú? Vivía en un poblado con mi familia y... Jackson nos encontró y me llevo con él. ¿Por qué no te vas si no eres feliz? ¿Por qué crees que no soy feliz? Eso no te lo has hecho tú. Oye, lo siento, yo... Escucha. Todos a los que he conocido o amado fueron asesinados por los hombres de Jackson. ¿Qué me queda ahí fuera? Aunque quisiera irme, no me dejaría. Aunque quisieras irte. Bueno, ¿y tu estrategia? ¿Tienes alguna? ¿Algún tipo de plan? Porque si no, estás llevando a estos hombres a una muerte segura, lo sabes, ¿no? Contamos con el factor sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Ya está? Por Dios, Krabs, esto no es atrapar a unos críos meando en un riachuelo limpio. Los hombres de Jackson son despiadados. ¿Por qué no dejas este trabajo en manos de profesionales? ¿Como tú? ¿Qué le dirás a estos niños cuando sus padres mueran por tu codicia? Ah, no, espera. Ese seré yo. Porque tú estarás muerto. ¿Has terminado? Tu ego te hará perder el sentido común. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Hay un paso entre la ignorancia y la arrogancia. ¿Sabes qué? Estoy harta. Siempre me tratas como si fuera de tu propiedad. Ya no soporto que me controles constantemente. No soy propiedad de nadie. Yo... Parece que has olvidado quien te mantiene con vida. Hola, chavo. Soy Zee, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué cojones te pasa? Soy yo. Ahora no puedo hablar. ¿No tuviste problemas para acordarte de mí hace un mes cuando follamos en un granero? Eh, solo me acuerdo de los especiales y parece que tú no eres de esos. Eh, 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 espera. ¿Tú no eres chavo? Eh, ven aquí. Pero tienes su sombrero. Y tienes su pañuelo. Y sin duda tienes su carácter. ¿Por qué quieres que la gente piense que eres chavo? No lo entiendo. Pero tu mirada me dice que sería peligroso para ti si alguien lo descubriese. Tienes razón. De acuerdo. ¿Qué te parece si yo cierro la boca y tú abres la tuya? ¿Tengo alternativa? No. Espera. Aquí no. Por favor. Déjame lo. ¡No! ¡No! ¡Ya están afuera! ¡Tú! ¡Tú! Veamos quién es este imbécil. Espera. ¡Chau! ¡Chau! ¡Vaya! ¡Qué directa! ¿A qué coño ha venido eso? Parecía que te conocían. Es el sheriff de Nueva Montana. Lleva años detrás de mí. Envía cazarrecompensas para perseguirme. Era un capullo, te lo aseguro. Le has hecho un favor a la gente de Nueva Montana. Y has hecho algo bueno por hoy. ¡Colgadlo! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué sucedió exactamente? Un tiro en la espalda ¿En la espalda? ¿Qué curioso? No necesito tus excusas, chavo O quien quiera que seas Eres estúpido Intentó violarme ¿Qué? Me arrastró hasta el callejón Y lo apuñalé antes de que consiguiera lo que quería Usé su cuerpo para salvar el pellejo Ya estaba muerto, ya estaba muerto ¿Ves, señor Lear? Te dije que habría una explicación razonable Espera un momento, joder, esto no cambia, déjalo Descansé, señorita chavo, hablaremos mañana ¿Qué Buenos días. ¿Tuviste problemas para dormir? En absoluto. Dormí como un bebé. ¿Y tú? Estuviste vigilando la puerta toda la noche, esperando a que me pasase por allí. ¿No es así? Alguien estuvo osmeando por la oficina. No serías tú, ¿verdad? Oye, si sigues mirándome así, voy a pensar que estás enamorado de mí. Si tienes pensado quedarte, deberías demostrar respeto. ¿A quién? ¿A ti? Puedo fingir si quieres. ¿Ya estás acostumbrado? Si sacas tus pelotas a pasear, te las acaban pisando. Vamos, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Quién coño es ese? Jackson, tú y yo tenemos que hablar. ¿Ah, sí? Sí, tus hombres han estado robando agua del valle del desfiladero. Y tú dijiste que podía usar esa agua para mi granja. ¿Lo dije? Sí, y no fijas que no te acuerdas. No soy estúpido. Así que diles a esos inútiles que se alejen de mi desfiladero, o unos cuantos dejarán de malgastar aire. ¿Me has entendido? Oye, no es asunto mío, pero esto suena bastante agresivo, y me preocupa que no te pares a pensar lo que dices. ¿Y quién coño eres tú, su mamaita? Y sí, no es asunto tuyo. Gracias, señorita Chavo. Pero este hombre tiene razón, tengo que solucionar esto personalmente. ¡Oh, vaya, señor Bracho! Sinceramente, espero no tener que llegar a la violencia. Quédate ahí. Va en serio. Sin duda tiene las de ganar aquí, señor Bracho. Me doy cuenta, no soy imbécil. Y le haré una oferta. Prometo que mis hombres se alejarán de sus tierras a partir de ahora. Sí, me promete no volver por aquí con amenazas. ¿Trato hecho? Vale, trato hecho. No volveré por aquí con amenazas. No, no lo harás. Agradezco tu apoyo. Lucina conmigo esta noche. Madre mía. Vaya, eso es. Estás estupendo. Gracias. Ordené que lo hicieran a mano. Es una réplica del de Simón Bolívar, basado en una lámina que vi en un libro. ¿Qué te parece? Es impresionante. ¿Sabes quién fue Bolívar? Supongo que un tío. Un constructor de naciones. Fue un hombre con una visión trascendental, sin miedo a crear su propio destino. Es mi inspiración. Por lo visto, se le daba muy bien reconocer la lealtad entre sus subordinados. También se le daba muy bien encontrar los traidores entre ellos. Llega sangre fresca todos los días. Cualquiera de ellos puede venir a por mí en secreto. Es la ley de la probabilidad. ¿Seguro que no estás paranoico? No. Al contrario. Busca al señor Liar y dile que se reúna conmigo en una hora. He conocido a muchos hombres como tú, pero nunca echan raíces. ¿De qué sirve? Estoy seguro de que nunca has conocido a un hombre como yo. Verás, yo tengo esperanzas, sueños, ambiciones. Tengo una visión de futuro. ¿Has usado una de estas? No he tenido el placer. Fue la mejor arma de combate cuerpo a cuerpo del mundo durante casi dos mil años. ¿Te imaginas? Peso y equilibrio perfectos. Capaz de atravesar un cuerpo limpiamente. Me pregunto qué hay de postre. No, no, no. Eh. Toma. La entrada justo aquí. Buenos días. Tiene algo que decirte. Adelante. Mis disculpas. Disculpa aceptada. Bien, listo. Bueno, menuda noche. Muy emocionante. Y bien, ¿de qué hablabais? ¿Sobre la mina de plata abandonada a ocho kilómetros de aquí? ¿Cómo te has enterado? Salí a dar una vuelta la otra noche y ahí estaba. Así supe por qué estáis aquí. Muy listos. Pero, oye, no es asunto mío. Siéntate. Hay algunas minas de plata abiertas. Lo estaban antes de que cayera la nube. Están ahí, listas para explotarlas. ¿Por qué no empezáis a excavar? No. Necesito gente para acabar. Las excavadoras viejas están fuera de servicio. Es un trabajo agotador y necesito a mi gente despierta para proteger nuestros intereses de ataques. Como la pasada noche. Hemos conseguido reunir a algunos supervivientes de pequeños poblados, pero no será suficiente. Sin embargo, señor Lear... Un grupo de peregrinos lleva tres semanas viajando por las llanuras. Mañana llegarán a una fábrica de ladrillos. Perfecto para atraparlos. Pero no será fácil. Los peregrinos son cada vez más astutos. En cuanto se sepa que tenemos un suministro casi inagotable de plata, todos vendrán a por nosotros. ¿Por qué no nos echas una mano? Estoy dispuesto a dejarte participar como muestra de agradecimiento. Una mujer con tu talento podría ser muy útil para nosotros. ¿No es así, señor Lear? Claro. Me halaga. Pero no me quedaré mucho. No paras de decirlo, pero aquí sigues. Os deseo lo mejor. El 5%. El 20%. Estamos negociando. ¡Qué emocionante! No parecías valenciosa. ¿Aceptarías el 10? No. Pero lo haré por el 15%. Estoy emocionado. Brindemos con algo bueno. ¡Bueno de verdad! ¡Ay, Josep! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ay, desuérdela! ¡No! ¡No! ¡Déjela! ¡Suéltela, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suéltala, sétala! Un brindis por los nuevos amigos. Hola. ¿Querías verme? Oye, Melina. He visto cómo te trata Jackson. Y tienes que irte lo más lejos que puedas de este lugar. Este pañuelo es lo único que me queda de mi vida anterior. Quería dártelo como agradecimiento. No tienes por qué hacerlo. Eres la única persona aquí que no me trata como si fuese propiedad de alguien. ¿Quién es? El señor Jackson dice que es hora de irse. Tengo que irme. Ya vienen. ¿Qué es eso? Os dije que no sería fácil. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está? 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 esta misma noche. ¿Por qué? No soy chavo. He venido aquí, no para unirme a Jackson, sino para arrestarle. ¿A dónde se supone que debo ir? Ve a Nueva Montana. Tendrás una vida mejor. Llevo un rato aquí decidiendo si debo entregarte vivo o muerto. Si no tuviese que arrastrar tu cuerpo hasta la otra punta del territorio, créeme, ya estarías muerto. Cada recompensas. ¿Y qué he echado? Está muerta, supongo. Has conseguido más que muchas mujeres. Me has engañado, pocos lo consiguen. Pensaba que nos entendíamos de verdad. Eres más estúpido que tu esbirro. Vale, pensemos un momento. ¿Me entregas y te pagan una recompensa en condiciones? Enhorabuena. ¿Se te acaba y tienes que volver a perseguir al siguiente explotador de fósiles hasta que coges pulmón negro en los páramos? ¿O te quedas aquí y te unes a mis socios al 50%? ¿Qué me dices? ¿Así haces negocios? Deberías trabajarlo. El asunto es que esto no es por la recompensa. Es personal. Intenta escapar y te mato. Tengo el sueño ligero. Sabía que pasaba algo raro contigo. Supongo que tenía razón, ¿eh? que no. ¡No! 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 Debería empezar a escucharte más a menudo, señor Lear. ¡No! 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 Vengan por el aviso. Deséntame, ¿ querida? Me gustaría tener las manos libres para esto. ¡Muy! Dime, ¿a qué viene tanto rengor? Tú mataste a mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cuándo fue eso? En el sur. Hace mucho tiempo de la del sur. ¿Cómo sabes que fui yo? La cicatriz de tu brazo. Ella te mordió. ¡Oh! Ahora lo entiendo. Esa es la parte personal. Bueno, la cuelgo como a los demás. Esperad. Si no le importa, señor Jackson, tengo una idea mejor. Sé perfectamente qué hacer con ella. Tráela de nuevo de una sola pieza. La camioneta no la te da recompensas. Y asegúrate de que esté muerta. ¿Queda claro? No tiene que preocuparse por eso. ¿Estás lista para una excursión, Gates? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Solo es un pequeño problema técnico, Gates. Reanudaremos el camino enseguida. ¿Sabes que no fue algo personal, Womath? ¿Lo sabes, verdad? ¡Ahórratelo! Personalmente estoy disfrutándolo mucho. Está bien, escucha. Podemos llegar a un acuerdo. Sé dónde guardas, Jackson, pastillas y plata. Más de las que puedas gastar en tu vida. Estás intrigado. ¡No lo estoy! ¡Sí lo estás! ¡Estoy mirando el motor! ¡No has hecho una pausa! ¡Ibas a acercarme! ¡No he hecho nada! ¡No iba a acercarme! ¡Y no estoy intrigado, ¿vale? ¡Joder, oye! Pronto no quedará nadie libre en todo el territorio, incluyéndote a ti, Womath! ¡Eso ya no es asunto nuestro, Gates! ¡Tú vas a morir y yo tengo pulmón negro gracias a ti! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un momento! Pensándolo mejor, te dejaré aquí tirada, literalmente. ¿Qué estás haciendo, Womack? Un ligero cambio de planes. ¡A encantar! ¡Espera, espera, Womack! ¡Reflexiona! Sea lo que sea lo que estás haciendo, piénsatelo. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Armán! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tiene pensado venir. ¿Venir aquí, a Nueva Montana? Encontró una mina de plata y necesita mano de obra. Muy pronto vendrá aquí. Bueno, iré contigo. No es muy buena idea. ¿No te parece una buena idea? ¿Sabes qué pienso de que no te parezca una buena idea? Que vendrás igualmente. Exactamente. ¡Venga! 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 No, no, no. ¿Vuelves a ser tú? ¿Cuántos hombres dijiste que tenía? Calculo que unos 11. Perdió 5 en el ataque, pero seguro que Womack se ha quedado. Así que 12. Lo que necesitamos ahora es el factor sorpresa. Tomad estas máscaras. Por fin. Coge este mapa. Dirigíos a Nueva Montana. Allí cuidarán de vosotros. Gracias. 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 Coño, pasa aquí. ¿De dónde has dicho que lo traes? ¿Eres Jackson? De las afueras. Seguí el rastro y llegué aquí. ¿No habías dicho que habías acabado con ella? La tiré por un barranco. Y como eso se hacía a pedazos. Es imposible que hayas sobrevivido. Solo hay una forma de comprobarlo. ¿Satisfecho? Es una caja de sorpresas. ¿Pero cómo es? ¿Cuántos van? Creo que siete. Quedan cinco. ¡Hijo de puta! Ahora cuatro. La mina. Si fuese yo, iría por la plata mientras nos entretienen. Voy para allá. ¡Cúbreme! ¡Venga! No sabes rendirte, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 Lo siento mucho. ¿Sabes conducirlo? ¡No! Pisa el acelerador todo lo que puedas y dirige el volante hacia Nueva Montana. No pares por nada. Toma. Tres. ¡Vamos! Dos. Uno. Cero. ¿Se acabó? Voy a por Jackson. Sé dónde está. Vale. No. 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 ¿Qué clase de cobarde dispara por la espalda? Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. No soy de los que huyen. Nunca lo he sido. Es hora de que pagues por lo que has hecho. Vamos, ¿aún sigues con la de la cicatriz? Tengo muchas cicatrices, querida. No es bueno ser tan rencorosa. Creo que solo soy una vía de escape para toda esa rabia que tienes contenida. ¿Lo has sacado de un libro? En realidad sí, psicología clínica. Harían un festín contigo. Oye, no sé qué pretendes con esto, Gage. Con tal de que estás muerto, me da igual. Veo que ya has tomado una decisión. ¿Comenzamos? ¿Te estás sintiendo? ¡Espera, espera, espera! ¡Se acabó! ¡Tus hombres han muerto! No habrá por casualidad un médico por aquí. Mi botiquín está tirado por allí. Así que se te acabó la suerte. ¿Te importa si bebo un poco de agua? Adelante. Será lo último que hagas, viejo. ¡Qué divertido! ¡Oye, Gage! ¿Alguna vez has oído hablar de una táctica militar conocida como la Estrategia de la Tierra Quemada? Podríamos haber formado un buen equipo. ¿Mi implacable eficiencia? ¡Mucho terca resistencia a morir! ¡Gage! ¡Chavo se despide! ¡No, no, no! ¡Gage! ¡Gage! ¡No! ¡Doc! ¡Doc! Eres el ángel más feo que he visto nunca. ¿Está muerto? Sí. Nos largamos. Un momento. Tengo que bajar a esos desgraciados. Sí. ¿Estás bien? Sí. Me siento como uno de tus criminales. Aunque la verdad no valgo mucho. Pero me sé. ¿Ya has dicho? Nada. ¿Has dicho que para ti sí? No. Lo has dicho. Te he oído. Pues entonces te imaginas cosas. Estas...